Este sábado 20 de enero de 24 Lucas Cáceres vuelve a Cosquín y en esta oportunidad para presentar Bueno, Patio de Talaposo es una idea nacida en en el seno del ballet oficial de la escuela de danza de Cosquín es una iniciativa que la toma el director Juan Martín Goris de haber compartido básicamente muchos momentos allá en Santiago del Estero compartido con mi familia, nosotros la familia paterna mía oriunda de Talaposo, digamos de hoy por hoy el Almirante Brown, un barrio populoso de Santiago del Estero un barrio lleno de mística, lleno de arte recordemos que de Talaposo ha salido Horacio Vanega, Coco Vanega, Jacinto Piedra, así que sin duda es un barrio que tiene mucha cultura, mucha historia y también hay otros artistas que por ahí no han tenido la posibilidad de trascender o de disfrutar, de contar su historia y con su música, entre esos artistas se encuentra prácticamente toda mi familia mi tío José María Cáceres, el hermano mayor de mi papá, músico, autor, compositor de muchas obras de otras épocas, artistas como Alfredo Ábalos han grabado su obra entonces el patio de Talaposo es un poco contar cómo funciona, cómo se vive el patio en Santiago y poner en valor obras que pertenecen al acervo cultural santiegueño que no están tan difundidas como como las obras de mi tío José María, ¿no? Lucas, ¿qué ha significado para vos que el año pasado precisamente en Cosquín hayas participado del homenaje a Juan Sabedra? Bueno, eso es eso sin duda ha sido maravilloso poder ponerle la voz a al homenaje a uno de los más grandes artistas que tenemos en la provincia ¿no? Defensor de nuestra cultura y uno de los tipos que nos representa en todo el mundo, no solo a nivel país Juan nos representa sin duda a nivel mundial y que me hayan convocado para hacer esa grabación, para ponerle esa impronta a esa maravillosa canción que le escribe Peteco, sin duda ha sido algo muy fuerte, ha sido algo muy bonito escuchar mi voz arriba del escenario sin dudas ha sido algo muy muy hermoso, ¿no? Lo he vivido la verdad que a flor de piel es como si hubiese estado ahí el año pasado la la organización también ha tenido la delicadeza no solo de invitarme a grabar sino que también la noche la noche de festival que se hacía este homenaje creo que ha sido la cuarta luna el año pasado invitarme a ser parte de estar ahí en en la previa estar en la escena con los chicos darme un lugar de privilegio para poder mirar lo que era la puesta en escena la verdad que ha sido maravilloso ¿no? y este año volver también pero ya desde otro lugar arriba del escenario vale destacar que es la primera vez que yo subo a la próspero a a cantar que si bien no es con el proyecto Lucas Cáceres pero son muchas de las canciones que yo canto ya naturalmente en el proyecto que pertenecen a mi tío yo siempre trato de valorizar lo que han sido las obras de mi tío lo que son las obras de mi tío que tiene muchas y voy grabando de a poco digamos para para no quedarme sin voy grabando una por disco y bueno vamos a hacer esas canciones que sin duda pertenecen a mi familia sé que este este cuadro este espectáculo que se va a brindar no es solo un homenaje a los Pachos Santiago es directamente un homenaje a mi familia y a todos los míos ¿no? a todos así que sin duda se mueven muchísimas emociones. A propósito de las emociones ¿qué emociones te embargan o qué sensaciones te embargan el saber que tienes continuidad en un festival tan importante a nivel mundial como es el de Cosquín? la verdad que que son muchas las emociones son este año particularmente por esto que te contaba como es como que es todo como que apunta a todo a todo lo que soy o a todo lo que vengo haciendo digamos porque apunta directamente a mi familia a mis mayores a mis juglares a lo que de una u otra manera soy esto gracias a ellos digamos y que tanto la dirección del ballet la relación que voy generando con con el festival en sí la verdad que que me sigan teniendo en cuenta es algo maravilloso es algo que no no lo hubiese pensado no lo pienso digamos ni en mi mejor sueño hubiese salido de esta manera como te contaba el homenaje a los patios va a subir a la escena aproximadamente a las una a las una y treinta justo antes de los manceros así que vamos a estar ahí teloneando a los manceros y también o sea no ni en mis mejores sueños hubiese pensado que se iba a dar de esta manera no y el festival de Cosquín con todo lo que eso genera porque el festival de Cosquín si bien en el escenario lo que pasa es lo que se viraliza o se hace famoso por ahí por el lado mundial pero toda la vuelta toda la vuelta toda la movida que hay todos los sueños que hay a la vuelta de Cosquín en realidad porque son muchos los artistas que andan cargando sus instrumentos que andan golpeando puertas para para poder encontrar un lugar para tocar lo sé porque también lo he hecho en algún momento como lo hemos hecho todos y hoy por hoy tener la posibilidad de estar en este lugar realmente es muy emocionante muy gratificante y mucha responsabilidad se carga también a la hora de poder estar arriba de este escenario nosotros ayer hemos tenido el último ensayo general un ensayo general muy muy emotivo muy grande el cuerpo de bailarines una cosa maravillosa están bailando aproximadamente 40 personas en la escena una fuerza los chicos todo todo la verdad que se conjuga y se va a ser un espectáculo muy bonito aparte de las canciones de tu familiar de tu tío en este espectáculo de caminos no hay ninguna canción solamente se hacen canciones de corazón de vidala y se van a hacer y se van a hacer dos canciones más que no están en no están grabadas por mí pero se va a ser ranchito de talaposo se llama una zamba que le pertenece a mi tío jose maría cáceres ranchito de talaposo era una una zamba que le ha escrito él por allá por por los ochenta homenaje directamente al patio de mi de mi casa de mi de mi casa mater de paterna se lo nombra mi abuelo la nombran a mi abuela no cuentan más o menos de qué se trata el estar el estar en un patio guitareando con amigos el cielo la familia así que ranchito de talaposo es el que abre el espectáculo como para poner en en contexto a la gente digamos y después se va a seguir con un gato un gato popular santiagueño del maestro orlando jerez que se llama fiesta suncheña la verdad que es un gato maravilloso que yo no he tenido la oportunidad de grabarlo pero hay muchas grabaciones creo que la más reciente es la de pablito carabajal pero lo grabaron los hermanos matar es una es un gato maravilloso que lo ha grabado muchísima gente después hacemos la chacarera para juan de dios que le pertenece también a mi tío josemaría que esa ya está grabada en corazón de vidala y hacemos el escondido el corajudo que es un escondido de un autor néstor agüero que se llama también así que esas son las cuatro canciones que van a ser parte y sumado a esa una instrumental que se llama hoyita llanos que le pertenece a carlos jiménez de los hermanos jiménez una chacarera instrumental también muy bonita que es parte del espectáculo lucas que agradezco muchísimo y bueno lo mejor para vos en esta participación tan especial que vas a tener en el festival de cosquín precisamente en la primera noche de las nueve de lo que van a ser las nueve lunas en esa ciudad de Córdoba muchísimas gracias emilio la verdad que bueno aquí estamos ya estamos nosotros aquí hace un tiempito así que muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias a toda la gente que va a ver porque que va a ver y que va a leer esta nota les mando un abrazo muy grande y bueno gracias gracias siempre vamos a tratar de representar a santiago de la mejor manera y les mando un abrazo enorme abrazo grande lucas al maestro gracias 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 Gracias.